Y a divertirnos aquí en el río Columbia de Temejui, decía mi papá. Mire qué lindos se van divirtiendo esas gentes ahí. En su lanchita y jalando al que va atrás, esquiando sobre agua al nadador. La mujer o hombre, no alcanzo a distinguirlos. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Allá de aquel lado, la ciudad de Pasco, Washington. Y de este lado estoy en Kennewick. Y allá viene otro lanchero. Allá viene otro lanchero. A ver, a ver, a ver, a ver ese dónde va. No, es una maravilla. El agua bien frillita, 65 grados. Y acá afuera la temperatura está, ¿a cuánto? Déjenme ver, ¿a cuánto? Vamos a ver, ¿a cuánto está? A ver, por aquí está el medidor. Vamos a ver, ahí está el medidor. Rebasa los 80 Fahrenheit. Así es de que ha de estar a 90. A 90, porque se siente caliente el aire. Y allá va el lanchero otra vez. Vamos a ver, ese lanchero. Una casa-lancha, parece eso. Ay, chulada. A divertirse de lo lindo sanamente. Qué lindo, qué lindo. Ya me voy a comprar mi... Pues voy a empezar por un kayak. Ni modo, para meterme ahí un poquito por la orillita. No me vaya a caer y se me voltea el kayak. Y adiós, Adolfo. No, 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 no. Me lo voy a comprar, pero también voy a comprar un salvavidas por sí. Y me caigo al agua, floto, aunque sé nadar. Pero el agua tan fría hace que nos peguen calambres. Y pues con un calambre podemos hundirnos. Así es que eso es lo que hay que prevenir. Porque como está tan fría el agua. 65 Fahrenheit, imagínense. A eso está el aire acondicionado de mi carro. 65 Fahrenheit de frío. Está muy fría el agua, ¿no? Para el cuerpo humano que está a 96, pues no. Porque la temperatura del cuerpo humano está a 96 grados. ¿Ya sabían? Sí, claro que ya sabían. El centígrado no me acuerdo. Ay, ustedes. Hagan la conversión. Ahí viene otro lancherito, lancherito. Acá, 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 acá. ¿Dónde está? Ahí viene el otro lancherito. Qué lindo. Y yo ahora no veo los patitos. Seguido hay mucho pato aquí. Lo que hay son zancudos. Ya me andan picando. Los zancudos. Órale, zancudos, sáquense. Ahí va, ahí va. Son las 3 de la tarde. 3 y media de la tarde. Ahí va ese lanchero. Lanchero con su esquiador. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Qué lindo, ¿no? Miren. Aquí, pues, yo lo que me estoy tomando es una agüita de Coca-Cola. We take some ice. Entonces, ya terminé de armar el carburí, brother. Ahí está el carburí. Pero, ¿dónde estás, carburador? Ahí está listo ya. Y me divierto, pues, por lo tanto, aquí viendo la gente en su lancha. Miren, qué bueno. Qué bonito es lo bonito. Así es que si quieren usar sus lanchitas y tienen una, vénganse y aquí en el parque Columbia que es Columbia Way, Columbia Park. Se meten al río ahí. Uno, dos, tres. Tres desembarcaderos o embarcaderos para que se metan con su lancha. Miren, y sin motor, ahí van los patitos. Miren, esos no traen motor, nomás sus patitas para impulsarse sobre el agua. Ellos tranquilos. Ahí van, miren, miren, qué lindo. La naturaleza, ¿eh? Refrescándose la vida. Qué más queremos, ¿eh? Chula de maíz prieto. Y los carros ahí viniendo, se vienen quemando, porque está como a 100 grados en la calle. Muy caliente. Y luego, si quieren venir a jugar golf, pues aquí está el golf, en frente, el campo de golf. Los zancudos me quieren comer. Ahí está el campo de golf, miren. Y allá hasta arriba la autopista, la 82, que conecta a la 395, allá en el puente azul. Allá, ese puente que los lleva a mi lado izquierdo, 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 izquierdo. Ah, los lleva a Pasco. Y ahí va la lanchita otra vez, con su driver y sus... Ah, no, ya, ya dejaron al... Ya dejaron al esquiador. Pues aquí pura vida. Así es de que sonríanle a la vida y vénganse a divertir aquí conmigo. ¿Sale? Que estén bien. Adiós.